Ya fue reabierto el paso vehicular en la fuente de los frailes sentido a la colonia La Paz. Así quedó este proceso de relaminación con concreto en este lado de la rotonda. La noticia regular es que ahora vendrá el levantamiento del concreto del otro lado, el sentido que baja hacia Paseo Bravo, ello podría estar comenzando la próxima semana. La mala noticia es que ahora cerraron la Avenida Juárez desde la 21 Sur hasta prácticamente la 17 Sur. ¿Qué está pasando en este punto? Ahí va a haber hoy un evento automotriz, al ratito le platico de ese evento. Yo pensé que lo iban a hacer en el Paseo Bravo, yo no sé a quién caramba se le ocurrió hacerlo en plena Avenida Juárez. Me acordé de las ferias de pueblo donde montan el ring de lucha libre y no les importa el tránsito de los demás. Pero bueno, pues montaron este evento en la Avenida Juárez entre la 19 y la 21 Sur. Toda esta cuadra se volvió un escenario donde hoy habrá un evento automotriz. Es que al rato le platico a ello, a lo mejor a usted le gusta la idea, si es que le gusta el tema de los coches y del arte. Pero bueno, esa es otra historia. Tómelo, tómelo como una advertencia. No se puede pasar en esta zona.